Ignacio Lavandeira Villanueva, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos, dio a conocer que el caso del muro de la ignominia construido en Costa Azul denota que los instrumentos de planeación y desarrollo en el municipio de Los Cabos están siendo despreciados y desvalorados, provocando este tipo de aberraciones. Criticó que la autoridad no debería esperar demasiado tiempo para proceder y actuar en consecuencia. Detalló que este tema es resultado de malas prácticas. Se entiende que hay un instrumento que es el Plan de Desarrollo Urbano, sin embargo, de repente, la autoridad municipal hace extensiones a las cosas que ya estaban reflejadas en un documento y que pueden generar horrores como estos. Ha habido alguien que ha dado una autoridad, una licencia, y ahora resulta que se quiere en todo el mundo echarse la bolita unos a otros de quién es el culpable de la situación. Y ese es el tema. Yo creo que tenemos un documento que es el PEDU, que hace por lo menos tres o cuatro años se está trabajando en él, pero todos esos documentos, instrumentos que ayudan a que haya un desarrollo ordenado en nuestro destino, si no se toma en cuenta, pues nos trae este tipo de cosas que puede crear errores tan graves como este. Afirmó que las autoridades deberían proceder de manera inmediata en la aplicación de la ley y no esperar. Deben actuar como en otros casos en el que se comete la irregularidad y el gobierno de inmediato reacciona, sobre todo si el desarrollador está quebrantando sellos de clausura y continúa trabajando a pesar de que lo tiene prohibido. Alguien es de un permiso para hacer la obra. Si la obra que se hizo no sigue los lineamientos de la licencia, pues la autoridad puede detener de inmediato la obra. O sea, no sé por qué. Si se dio una licencia, que luego hay que ver si la licencia se dio en base a unos parámetros que ha determinado el que la concedió. Entonces hay que ver si lo que están haciendo o lo que se hizo es contrario a la licencia. En ese momento hay que detener la obra. Por cosas mucho más pequeñas se ha ejecutado la fuerza de la ley. No sé por qué en este momento no se puede hacer. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.